Esto puede parecer un poco, o sea, acá lo ha hecho, pero ¿qué es lo que sucede? Esta historia nunca se documentó, usted no va a encontrar, salvo excepciones, la Veritas con la reacción acá, donde subieron los puertos, tuvimos tres aeropuertos en San Francisco, donde subieron antes de la corte, y tenemos actividades de hoy, por ejemplo, actividades más graves, porque, es muy importante, porque por duelo no había carretera, pero americana, entonces la reacción se convirtió en un instrumento de desarrollo de nuestro pueblo, y sobre la reacción dirá muchas cosas, que hoy ni siquiera se nos ocurren, don Juan lo diría todo, y don Juan lo escribió, gracias a él, aunque la reacción, muchos han consultado textos sobre la reacción diría nacional, y, de verdad, son muy amplios, hay muchas cosas, y falles, pero sobre San Isidro, usted no lo sigue, salvo excepciones, no lo tiene, entonces volvemos a lo mismo, si vamos sumando el esfuerzo de don Juan, si vamos considerando su visión de lo que él quería con esos escritos legal de a este pueblo toma sentido toma sentido su acto de testimoniar estos asuntos que si él no lo hace ¿dónde vamos a encontrar? finalmente quiero hablar de un trabajito yo les veo mucho cariño escrito por él el título es por el camino del serma por los yutis a fondo ¿qué significa eso? así es un poquito de dos personas uno de ellos ¿qué es el trabajo de los que le han hecho? Gracias.